Muy pero muy buenas noches Bolivia, si bienvenidos a Jugados, arrancamos ya un nuevo fin de semana junto a ustedes Yo sé que nos estaban esperando toda la semana, pues ya estamos acá para brindarte la mejor, la mayor diversión Y por supuesto todo el entretenimiento que necesitas para pasarla muy bien solamente con nosotros Ya llegó, ya llegó la Navidad a Jugados, por eso todos estamos de blanco y rojo para darle y recibir a la Navidad con los brazos abiertos Porque es algo que nos encanta a todos, así iniciamos Jugados, así iniciamos el fin de semana con mucha fiesta ¡Vamos chicos! Damos la bienvenida a DJ Luxu, DJ Luxu, ¿cómo estás? Bienvenido al Centro de Ponerle Ritmo a esta noche de Jugados Arrancamos con muy buena música, muy buena alegría, muy buena energía Y ustedes saben que siempre tenemos refuerzos en cada uno de los equipos, ¿verdad? ¿Le parece que nos presentamos a él? Que están para el equipo azul ¡Guapo musculoso! Se viene con todo, empresario y peleador profesional de artes marciales mixtas ¡Ojo con eso, eh! Para el equipo azul está Cristian Rova ¡Hola Cristian! A ver el músculo del brazo, a ver el músculo del músculo ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Vámonos hasta el equipo rojo! El presentador de televisión también estuvo participando en lo que es el Bailando por un Sueño Muy querido, con muchos fanáticos Guapísimo, cada vez se pone mejor él De verdad que sí, con nosotros está Junior Barba ¡Hola Junior! ¡Qué bien se te ve, eh! ¡Vamos a bailar que comenzamos ya! ¡Ya! 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 ¡Qué buena canción! Flowgans Siempre acompañándonos y enseñándonos a bailar Gracias chicos de Flowgans Como siempre Esta es su casa Y esta es la casa de todos ustedes Televientes que nos acompañan todos los fines de semana Y son fanáticos de jugados Y sí, nuestra responsabilidad es Transmitirle toda la alegría, diversión que usted necesita Para que su fin de semana sea diferente solamente con nosotros ¿Verdad? Así que ni se le ocurra cambiar de canal Porque nosotros tenemos un ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! Vámonos, vamos a bailar! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Feliz Navidad! ¡Esto sigue! Llegó la Navidad Llegó esta fecha, llegó este mes Estos meses en realidad Donde todos ya comienzan a armar Sus arbolitos de Navidad Son meses llenos de amor, de paz y de asco Jugados arrancó y arranca así de esta manera Todos recibiendo con los brazos abiertos a la Navidad Con amor y felicidad Nos encuentra lo mejor Sus arbolitos de Navidad Disfruta los padres, disfruta los niños Disfruta familia con amor y mucho cariño En este año nuevo, yo quiero cantar Disfruta pueblo y feliz Navidad ¡Eso! Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espera mañana y felicidad ¡Vamos! ¡Eso! Siguiendo y siguiendo, llegan a ustedes Muy buenas noches Y sean bienvenidos al mejor programa de entretenimiento Esto es ¡JUGADORDOR! ¡VAMILIA! 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 VAMILIA VAMILIA